El excandidato presidencial, Pedro Freyle, anunció su candidatura a la alcaldía de Quito. En una entrevista con el portal La Posta, también expresó el deseo de alargar a seis años el periodo frente al cabildo quiteño. Voy a ser alcalde de Quito. ¿Vas a ser alcalde de Quito? Sí. O sea, te vas a saltar las elecciones directamente y a ser alcalde. Toca ser candidato, naturalmente, pero el objetivo es ser alcalde de Quito. Y, de hecho, serlo dentro de un plan que venimos elaborando desde hace un rato. Más de una vez, porque resulta que un plan funcional para la ciudad no aguanta en cuatro años. Toca hacer por lo menos seis para que empiece a tener resultados. Ah, o sea, te vas a quedar más de un periodo, dices. Nadie que responsablemente pueda visualizar lo necesario para Quito puede hacer una propuesta de cuatro años. Pero cuatro años dura el mandato. Claro, pero algún rato tendrá que ajustarse a por lo menos seis. De hecho, dos es más o menos lo mínimo responsable para entender lo que se necesita cambiar. Freyle manifestó que la manera de evitar la dispersión de votos es alrededor de un plan que tenga el auspicio de varias organizaciones. Además, detalló que ha mantenido reuniones con algunas organizaciones políticas para crear dicho frente. La aspiración es que sea un frente. De hecho, hemos trabajado ya, incluso en novel documental, en la manera en la que tiene que articularse. Este no es momento de una sola organización política. La manera de evitar la dispersión del voto y la consolidación de resultado efectivo es alrededor de un plan. Ese plan tiene que tener el auspicio de varias organizaciones. La estructura legal se denomina frente y, de hecho, es como si fuera un partido político ocasional que sucede para el propósito electoral de la Asamblea y la aplicación del plan de gobierno. Reporto para Radio La Calle, María Isabel Burbano.